El momento de conocer las noticias de mañana, esta es la portada de siglo.21, Congreso Entrampado elige hoy nueva junta directiva, ya le decíamos, patriotas y sus aliados acuerdan que Pedro Muavi sea el presidente legislativo, a Finan, a Finan Valdetti en Palacio Nacional se decide que Mirna de Coro ocupe la primera vicepresidencia, es la esposa del alcalde Antonio Coro. Los autobuses no darán servicio gratis a ancianos, nos dice también siglo.21, el Ministerio de Energía y Minas propone tarifa por alumbrado público, indígenas dispuestos a bloquear el 13 Bactum, parte de lo que nos presenta también siglo.21 en su portada. Momento de despedirnos, antes como siempre una frase, un pensamiento.